Este color. ¿Qué tal plumas de pavo, si? Nadie va a tener de esas en el baile. Chad, cuando te veo, lo único que pienso es en un rey. Y en piel sintética. Eso lo dice todo. Y sí que lo dice. Amfiteatro en cinco. ¿Por qué el entrenador lo nombró capitán y no a mí? Es obvio que soy mejor. Pero, rey Chad, eso me gusta más. ¿Sabes a quién más le gustaría? No. A Audrey. Ya lo creo. Chad, andando. Sí, ya voy. Vamos. Es que... No tiene tanto ahí arriba. Obviamente alguien tiene problemas con su ruptura con Audrey. Así es. Estuve haciendo unas sumas. Sí. Y después de recolectar el dinero de los vestidos y la capa de Chad... ¡Guau! Por esto la gente trabaja. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Creo que en unos años tendrás el castillo que siempre has querido. No necesitarás un príncipe, ¿ok? No lo necesito. ¿Por qué te tengo a ti? Hola, Mal. Hola. Tengo una sorpresita para ti. ¿Otra? Guau. Todos los días me das algo. Te daré más cada vez. Tú lo mereces. Porque eres cada vez más perfecta que antes. Sí, está bien. Soy perfecta. Te mereces mucho más. De niña no tuviste nada. No fue tan malo. ¿No ibas a donar eso al museo? Aún sigue ahí. Tengo que ir a clase. Llegaré muy tarde. No, no. Ahora ven por aquí. Primero. ¿Qué? ¿Te gusta? Ven. Pero a los ogros no les gusta comer. Esto me encanta. Y es morada.